¡Suscríbete al canal! 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 un mes, ha de ayudarnos mucho. Entonces mañana vamos a estudiar acerca del mes de Shvat, que no es casualidad que Parashat Beshalaf venga generalmente el mes de Shvat, porque así como Parashat Beshalaf es el momento en que realmente salimos y no salimos, somos empujados a tornarnos libres de una vez, se nos obliga a sentir que somos capaces de ser libres y a florecer de alguna manera en ello, a ser capaces de sacar dentro nuestro todo lo que somos en potencia y convertirlo en acción verdadera. Del mismo modo el mes de Shvat, que es el mes del florecer de todo, es el mes en el cual celebramos uno de los Raya y Yaná, uno de los inicios de año, de las cabezas de año, que tenemos cuatro en total, pero dos fundamentales, y esta es una de las dos, en el calendario hebreo que es el día 15 de Shvat, Tubi Shvat, que es Rosh Hashanah para todo el mundo vegetal, Rosh Hashanah para los árboles, Rosh Hashanah para todo lo que crece de la tierra. Y es un mes de especial alegría por causa de ello. Se los voy a invitar a empezar, antes de invitarnos a empezar, vamos a hacer lo siguiente, aquí hay, Rosh Hashanah llevamos a esta hora ya como tres horas y media sentados aquí conversando individualmente con muchos de vosotros, de modo que me consta que tenemos aquí formaciones muy dispares y venimos de contextos muy distintos. Vamos a hacer lo siguiente, yo lo que prometí en el aviso de Facebook fue un encuentro de taller, la idea del taller es que lo que yo acabo de decir es una propuesta, una propuesta temática sujeta a cómo ustedes quieren conducir la charla en términos generales, de modo que las interrupciones al tema son bienvenidas, aquello de lo que quede en dudas es bienvenido, aquello de lo que tengan claro que yo me estoy equivocando en lo que digo, también es bienvenido, arrojar objetos contundentes es una exageración, el resto está todo bien. Entonces, uno de los temas más conflictivos cuando alguien intenta abrazar una doctrina de fe, digamos, ya sea que proviene de ninguna, ya sea que proviene de una doctrina de fe e intenta abrazar una nueva, uno de los temas más conflictivos dentro de uno y más conflictivos cuando uno intenta analizarlo teóricamente, es cómo opera dentro de uno eso de manejar en qué cree uno, cómo se hace para decidir creer en una cosa y no creer en otra, cómo se hace para tomar la decisión racional eventualmente si hubiera tal cosa de participar de una fe determinada, quién puede obligarse a sí mismo a tener fe, se vienen los representantes de distintas religiones, de distintos dogmas e intentan convencernos de que hay que creer en esto de que hay que creer en lo otro, de que hay que tener fe en que esto es así. Y el judaísmo no dice nada de eso. Tenemos 613 mitzvot en la Torah, tenemos 613 preceptos en la Torah, ninguno de ellos es creer en alguien. No hay un precepto de creer, hay un precepto de amar ayer, hay preceptos de ejercer la tzedakah, hay un precepto de amar al prójimo, hay un precepto de amar al ger, hay una enorme cantidad de preceptos que tienen que ver incluso con lo que uno siente, hay un precepto, hay una obligación de tener simjá, de tener felicidad en determinados momentos. Y hay un precepto, el de la simjá es un precepto un poco tramposo, porque dice la Torah que tenemos la obligación de tener simjá en la fiesta de Sukkot. Uno dice, bueno, vamos a inventarnos todo tipo de cuestiones para estar seguros que estamos felices en su todo. Pero después tenemos la obligación de ejercer el culto de Hashem permanentemente, todos los días, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, y también mientras dormimos. Y dice la mitzvá, Hay que ejercer el culto de Hashem con simjá, o sea que hay que estar alegre siempre, hay que estar felices siempre. Hasta ahí llegamos, eso se nos puede ordenar. Hemos estudiado en más de una ocasión cómo es eso de la obligación de ser feliz. Es un poco extraño también, pero se puede trabajar eso. Pero obligación de creer, no hay. Y vamos a estudiar cómo se llega a eso que llamamos emuná, a lo largo de lo que sucede desde el momento en que salimos de Mitzray, hasta el momento en que cruzamos y no cruzamos el Iam Suf. Cómo se produce esa emuná, cómo se produce esa fe verdadera, que no tiene que ver con que nadie convenza a nadie más de nada, que no tiene que ver con el carisma de un pastor de cualquier tipo, sobre cualquier tarima, manejando el sentimiento de la gente, sino que tiene que ver con que el inicio de todo se llama conocimiento. Y así empieza explicando la Torah. Estamos en Parashat Baerá, dos parashiotas atrás, dos semanas atrás, cuando el Creador le explica a Moshe Rabbeinu, le explica a Moisés, el plan de acción. Sabemos con qué contamos, ahora te voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Contamos con un pueblo que lleva 200 años sometido, 200 y pico de años sometido, ocupado en una servidumbre que destroza el cuerpo y destroza el alma, una servidumbre espantosamente humillante que hace que la persona pierda su dignidad, un pueblo en la mayor parte del cual, por causa de ello, ha decaído incluso en la idolatría, por eso es que tuvimos que sacrificar un cordero, en el último de los azotes a Mitzray, tuvimos que tener encerrado un cordero y atado a la pata de la cama, y luego sacrificarlo entre los ojos de todo Mitzray, porque el cordero era el bicho sagrado, era un íbolo para los egipcios. Y para muchos del pueblo de Israel también, habían adoptado el culto del cordero, por lo rico que es. Y entonces no solo no lo comían, le rendían reverencia. Y para ser capaces de salir de Mitzray no había que demostrar que uno no era un día de reverencia a bicho cualquiera o a ídolo cualquiera, sino que ese bicho que era el ídolo de Mitzray, uno lo agarraba, le hacía yaita y se lo comía hasta el último pedacito. Asado, como correcto. Pero contábamos con ese pueblo, y contábamos con Parvó, Parvó el faraón, graciosamente el problema más grave de las traducciones de la Torá son las transliteraciones de los nombres. Porque cuando se traduce el texto de la Torá, al menos el sentido literal de la Torá, si el traductor sabe de qué está hablando, lo puede guardar en un relato, en la explicación de los preceptos. Pero cuando se ponen ya no a traducir, sino a transliterar los nombres, se pierde todo. Cada nombre que hay en la Torá tiene una profundidad de sentido inmenso, que cuando transliteramos Parvó por faraón, perdemos todo en el camino. El nombre Parvó tiene que ver con Praut. Praut es, tiene que ver con Tepesura. Pero aparte son las letras del Oref. El Oref es la serviz. Es este hueso, en el cual se dice que el pueblo de Israel es un pueblo de dura serviz, cuando no se somete al mandamiento de Hashem. O, como se dice que el niño de uno, que no le pase a nadie, es un niño de dura serviz porque es desobediente, porque no agacha la cabeza. Y Parvó son las letras de Oref, de serviz. Es el orgulloso por excelencia, es el que al principio de los azotes que le tocó recibir, cuando Moshe viene y le advierte, Parvó le contesta, ¿Quién es Hashem? Para que yo oiga su voz. No he escuchado de él. ¿Qué dices? El Creador, yo no conozco Creador, yo creo de todo. Dios, yo soy un Dios. Contra él es que tenemos que luchar, contra todo lo que él simboliza, eso es lo que tenemos que obligar a la salida de Mitzrayim. Y por eso es que el propio nombre Mitzrayim, quiere decir Mitzrayim, opresiones, lo que oprime, lo que contiene, pero no deja salida. Está en el nombre propio lo que va a suceder allí. Entonces, llama al Creador a Moshe y le hace cinco promesas. La primera promesa dice, Vejotxeti, Vejotxeti, y sacaré, sacaré al pueblo de Mitzrayim. La segunda promesa dice, Vejitzalti, Vejitzalti, y los salvaré, del trabajo servil al que están sometidos. El tercero dice, Vejotxeti, y los redimiré. Vejotxeti, sale de la misma raíz que Geulá, la redención. La cuarta promesa dice, Vejotxeti, y tomaré, tomaré ese pueblo, por pueblo para mí. Se los forzaré a cumplir, un contrato conmigo, por la promesa, por el pacto que le hice con Abraham, con Isaac, con Jacob. Y por último dice, Vejotxeti, y los traeré a la tierra de Israel, que le prometí a sus encendidos. Pero en medio de esto, dice, algo maravilloso. ¿Para qué voy a hacer todo eso? Dice, Vejotxeti, y los tomaré por pueblo, y seré para ellos, la amigad, elokim, a quien ellos van a servir. Vidaatem, que a mí, Hashem, elokéichem, amotzi, y a mí, y a mí, y a mí, y sabréis, todos nosotros fueron en tercera persona, ahora habla en segunda persona, y sabréis, conoceréis, para decir que uno sabe algo, hay varios verbos distintos, que cada uno tiene una connotación diferente. vidaatem es el verbo la daat, sale de daat, el conocimiento vivencial. Dijimos, en distintos estudios, daat es ese punto, en términos físicos, se ubica en el punto medio entre la hipófisis y la hipotálamo. Pero lo refleja en el punto en el que nos ponemos rostfilim. el trabajo de daat es conectar nuestro pensamiento, el trabajo de daat es conectar el producto de mi pensamiento con la acción de mi cuerpo. Daat conecta la mente con el sistema nervioso central, a nivel de la persona, o a nivel del cosmos entero, o a nivel de lo que sea. Como comentaba con alguien hace un rato, que se puede estudiar las 10 esfirot, y daat es una de ellas, en cualquier sistema. Por ejemplo, en el motor de un automóvil. Hay un estudio muy bonito, un ejemplo acerca de las 10 esfirot proyectadas en el motor de un automóvil, que está dentro del libro El péndulo de Foucault. Muy ingenioso, bellísimo, y donde se explica, y hay una esfirot de daat, que es la que conecta la preparación con el encendido de verdad y la puesta en marcha del auto. Eso es daat. Por eso se traduce, y hay una de las cosas mejor traducidas, pero se traduce por conocimiento. El conocimiento en español, conocer en español, suena menos claro, pero en francés, por ejemplo, es conétre. Con-nacer, no conocer. Uno nace con. Otra vez, cada vez que trabaja daat, uno está naciendo. Está haciendo nacer un trabajo distinto de su propio cuerpo, de la mente. Está uniendo los dos extremos que deben llegar a ser uno. Se dice, y daatem, conoceréis, conoceréis vitalmente, que yo soy Hashem vuestro Eloquim, el que lo saca a ustedes de los sufrimientos de Mitzrayim. Entonces, todo empieza en el conocimiento. Hashem va a hacer todo lo que va a hacer porque sabe que la fe así como así no alcanza. no basta que uno jure tener fe o que uno se prometa a sí mismo tener fe. Porque esa fe es muy flaca. Esa fe es difícil de aplicar a la vida real. Y eso es lo que explica que tanta gente que parezca tener una fe enorme en lo que sea, en cualquiera de los ídolos que nos venden por todos lados, de repente, ante la más mínima dificultad, se olvidan que tienen fe. Acuden a cualquier recurso humano, a cualquier recurso bajo, y no acuden a aquello en lo que tienen fe. Porque, ¿de qué manera un ídolo te va a curar? ¿De qué manera un ídolo te va a traer los 10.000 dólares que necesitas depositar mañana en el banco? Los ídolos no hacen eso. Uno cree en ellos cuando no los precisa para nada. Pero a la hora en que uno tiene una necesidad real, esa fe se esfuma. Si la fe no se esfumara, nadie podría estar desesperado nunca. Porque estar desesperado es haber dejado de esperar. Es haber perdido la esperanza. Y si yo tengo fe en algo, no pierdo la esperanza. Si Hashem dice, yo quiero que este pueblo de verdad crea y por consiguiente para que de verdad crea tienen que conocerlo. Es extraño que nadie salte a hacer la pregunta obvia. ¿Qué vivos? Ellos conocieron. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿No? ¿Nadie quiere preguntar eso? A ellos nos pasó eso, a mí no. Nosotros estamos creyendo, pero no alcanza. Hay que conocer. Es precioso que sepamos creer, pero sucede que tenemos el imperativo, dice acá, Vidaatem, nos está ordenando, nos está ordenando que conozcamos. ¿Y cómo se conoce? Ah, bueno, ahora vamos a eso. Y eso está precisamente al inicio de Yetziat Mitzrayim, de la salida de Mitzrayim, acerca de la cual que está escrito, que leemos en la Gada de Pesach todos los años. Dejó el Dor Vador de la convicción, de la certidumbre, de la vida espiritual. Y por eso es que, aunque toda la Torah en realidad no tiene tiempo, en la Torah no hay algo anterior y algo posterior, de verdad. Está lleno de puntos que son eternos, que son permanentes. Pero el caso por excelencia de ellos es Yetziat Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim es algo que es todo el tiempo. Eso es Beshalaj, en el momento en que envía, dicho en presente, para O, al pueblo de Israel de Mitzrayim. Y eso es el segundo dato que tenemos que tener en cuenta antes de seguir adelante, de qué manera es que Kadosh Baruj Hu va a producir, cuál es la coreografía que vamos a tener para la salida de Mitzrayim. Lo que pasa es que si movemos mucho acá se va a quedar el micrófono. el micrófono de Mitzrayim. ¿Cuál es la coreografía que tenemos? No viene Hashem y nos monta un espectáculo de manos que nos atrapan o de alfotras persas o qué sé yo qué, sino que hace todo lo que hay que hacer para que aquel que nos oprime nos eche. Aquel que nos oprime no nos quiere más ayer dentro. Aquel que nos oprime se da cuenta de repente que le sale carísimo a oprimirnos. No quiere más. La opresión no funciona más, no opera. Pueblo de Israel no es que yo te saco y puedes volver. No vamos a dejar a dónde puedas volver. Una vez que te atreves a ser redimido no va a quedar a dónde volver. Es el primer precepto, la primera etapa del camino si no quiere entrar al camino de la verdad. El camino de la verdad es que puede realizar de verdad todo lo que su alma vino a hacer en este mundo es apostar por conocer. Descubrir el propio Mitzrayim y tratar de advertir preguntarse a ver todo lo que vamos a estudiar que ayer hizo y no vamos a estudiar todo, hay infinidad. No vamos a hablar hoy por ejemplo de las 10 azotes pero cada uno puede estudiar los 10 azotes y lo hemos hecho en alguna de las 500 horas de video que tenemos en Youtube nos hemos explayado bastante en el tema en cada uno de los 10 azotes podamos encontrar una forma de proyectarlo en entender todos los milagros cotidianos que nos suceden a nosotros mismos. Todo es una cuestión de visión. Hay y para tratar de entender cómo se proyecta esto hay dos cuentos pequeñitos y ejemplares muy bonitos uno que cuenta acerca de una aldea en la que empezó a llover muy fuerte y vaya que que viene el contexto de lo que ha sucedido en este país últimamente y se empezó a inundar y la gente se empezó a preparar para evacuar la aldea y el agua empezó a subir y empezó a meterse en las casas entonces los que pudieron salir en auto todavía salieron en auto los que pudieron salir en jeep salieron en jeep y otros empezaron a preparar botes y estaba toda la población de la aldea alarmada y trabajando en el Arta Roja hay que evacuar en un momento vieron que había una de las casas en la que vivía un señor anciano solo ni siquiera había abierto la puerta de la casa no había hecho nada todavía por salir de allí este anciano era un hombre al que toda la aldea quería mucho porque era un hombre muy bondadoso y que ayudaba a todo el mundo y que les enseñaba a todos no lo iban a dejar de ir se fueron y corrieron y le dijeron don mire venga con nosotros nosotros lo vamos a sacar de aquí y el hombre le contestó no se preocupen por mí a mí ayer me va a salvar yo tengo fe plena en que ayer me va a salvar y ya pasaron los de los camiones cuando ya autos comunes no podían salir y le tocaron bocina y le gritaron don venga lo alzamos lo agarramos en andas le subimos al camión venga sárvese con nosotros y el hombre le dice vayan mijitos tranquilos a mí ayer me va a salvar no se preocupen por mí y pasaron algunas horas más y el agua seguía subiendo y empezaron a pasarnos que armaban los botes inflables o tenían un bote en la puerta de la casa o quien sabe que remaban y fueron a golpearlo en la puerta de la casa y le dieron venga por favor no se quede ahí se va a ahogar venga tenemos lugar en nuestro bote para usted no se preocupen por mí a mí ayer me va a salvar y ya fue y se subió al tejado de la casa el agua cubrió todas las viviendas y alguien de los que se había ido se las ingenió no podían dejarlo a los ancianos solo allí vinieron con un helicóptero y le tiraron una escala de soga por favor agárrese de la escala de soga y empiece a subir bajamos no se preocupen por mí ayer me va a salvar pasaron algunas horas más y cuando se enfrentó al tribunal de los cielos fue muy enojado y gritó pero digo una cosa yo toda la vida cumplí mitzvot hice fui todo lo piadoso que pude enseñé Torah hice cuanto podía y enseñé la fe verdadera a todos y en el momento en que me podías probar que mi fe era correcta no lo hiciste ¿por qué no me salvaste? y ayer me le contesta ¿cómo que no te salvé? te mandé los autos te mandé los camiones te mandé los jeeps te mandé los botes te mandé el helicóptero ¿qué más quería que hiciera? y así es como tenemos que aprender a hacer las cosas pero en general en vez de hacerlas así las hacemos al estilo de ese otro Yehudí que tiene que llegar a una reunión importantísima en un banco de la que depende mucho dinero que necesita y no hay donde aparcar el auto y da vueltas y vueltas y está llegando tarde y se dice Rimonosheloram amo del mundo yo te prometo que si me conseguí donde aparcar ahora empiezo a cuidar Shabbat y a comer Kajer y está terminando la frase y sale uno deja un lugar libre y el hombre mira para arriba y le dice no, no, no te preocupes ya conseguí entonces hay que la verdad es que todo depende de cómo miremos nosotros las cosas nos suceden milagros de continuo y tenemos sobre nosotros una supervisión de Yem increíble todo el tiempo pero en general estamos siglos no sabemos verlo suceden los milagros y decimos no te preocupes ya está no te tomes el trabajo pude solo yo puedo y nos creemos que nosotros podemos y nos pasan cosas increíbles somos nosotros y nos las creemos solo creemos que es el patrón del banco el que nos paga el sueldo y en realidad todo viene de acuerdo a lo que merezcamos no es el patrón no es el tipo que me sale una plata no es la dirección de loterías es lo que merezcamos por una vida o por otra llega a nosotros lo que merezcamos y sabréis ahora igual esto no es fácil porque de vuelta va a ver quién se va a resistir a saber va a ver quién se va a resistir a conocer vamos a seguir adelante y al seguir adelante nos vamos a encontrar con que por fin pasaron los 10 azotes en el medio entre lo que acabamos de decir y lo que vamos a ver ahora y vaya que ya tenemos herramientas para saber los 10 azotes el agua que se convierte en sangre cuando la toca un egipcio y sigue siendo agua cuando la tiene en Israel el agua que el yudí está tomando de un vaso viene el mitzir muerto de sed de arranca el vaso sangre se lo devuelve al yudí agua se lo arranca sangre la invasión de ranas que vienen y de repente pum se van la invasión de piojos el polvo de la tierra se convierte en piojos la invasión de bestias salvajes al estilo de Shumanjik bestias salvajes por todos lados de repente no había nada ahí por el estilo pero de repente empiezan los elefantes y los tigres a pasear por las plazas así cada cosa y cada cosa hasta que llegamos a la penúltima de las rocot al penúltimo de los azotes josh la oscuridad la oscuridad está en uno dicen que la oscuridad que hay en esta macá en este azote es una oscuridad palpable no es una oscuridad una tiniebla como la que conocemos es una tiniebla que se palpa y que por consiguiente paraliza a la persona que está oscura porque es uno el que está oscuro caramba donde estaba en Israel había luz pero no donde estaban todos en Israel donde estaban los en Israel que tenían luz en los ojos donde estaban en Israel que miraban de verdad hacia adelante y querían de verdad enterarse que ese coche que salió justo donde yo necesito aparcamiento está conducido por hilos de marioneta de arriba porque a mí me toca aparcar allí y ninguna otra cosa porque en esa Maká de Hosheth es cuando Hashem despliega la oscuridad para que pudorosamente sin que los egipcios puedan celebrar a costas del pueblo de Israel todos aquellos que no van a estar preparados para salir de la esclavitud de Mitzray mueran allí y sean enterrados allí y dice entonces ya ya en Parashat Beshalaj no en Parashat Beshalaj pero se desmovió todavía en la anterior al fin de Parashat Bom si no me equivoco dice que el pueblo de Israel salieron divididos 5 de acuerdo a la a la interpretación más optimista solo el 20% del pueblo de Israel salió de Mitzray el otro 80% murió en esos días de la de la sorte de oscuridad porque no estaban listos para decir yo de verdad vi lo que vi por consiguiente conozco y por consiguiente no me muevo de esta fe que estoy a punto de adquirir basada en el conocimiento real yo vi todo yo vi todos los portentos que fueron hechos solo para que yo los viera y para que yo renunciara a seguir sirviendo a lo que no merece ser servido y esa es la clave de todo hay un punto en el cual Hashem nos pone fecha de redención y eso vale para la que Ura de ahora a la que desde la de Hashem nos estamos preparando y se están terminando de cumplir todas las profecías y demás eso vale para ahora hay una fecha a partir de ahí no hay manera de seguir sirviendo a lo que no se puede servir no hay manera eso deja de existir entonces ¿qué hacemos con los que no están preparados para salir? no tienen cómo seguir adelante no tienen dónde quedarse no tienen dónde rezagarse entonces esos y el 80% del pueblo según la interpretación más optimista hay otros que dicen que salieron no uno de cada cinco sino uno de cada 50 y hay un exégesis que tienen que apoyarse que dicen que fueron uno de cada 500 todos los que no estaban listos para salir no estaban listos para salir de la servidumbre a lo inservible no salieron murieron allí en esos días de la perdura y después entonces viene la muerte de los primogénitos y entonces si Paró es el que viene a suplicar váyanse váyanse no podemos estarnos aquí más y los que no hubieran salido no tenían más que hacer no los podíamos llevar al Sinaí no podían venir con nosotros al pie del Sinaí a recibir una Torah que no estaban preparados para recibir que no estaban preparados para aceptar que no estaban preparados para cumplir tenían que quedar allí Hamushim divididos entre cinco como mínimo salimos de Mitzay y así está prometido que va a seguir entonces seguimos un poco más y llegamos al borde de Diyam Suf al borde del Mar Rojo y no me voy a extender en ese relato porque si no vieron que ven mis videos con frecuencia van a decir que me repito todo el tiempo pero es el relato que más me gusta describir lo que pasa en ese momento es increíble tenemos un mar tormentoso la amenaza de atrás la amenaza de los costados no hay a dónde ir el pueblo de Israel grita a Moshé Moshé le grita al creador el creador dice a mí que me gritas tienes que levanten sus cosas y se metan en el agua que se metan en el agua creen o no creen entendieron lo que acabo de hacer para ellos o no entendieron entendieron lo que acaban de vivir los que salieron el 20% entendieron o no entendieron ellos tampoco y hace falta toda esa escena maravillosa de Najjón que entra al agua y todo lo demás que me prometí no repetirla hoy la última vez para allá de la semana pasada hablé de eso está todo en Youtube y a los que quieran profundizar en este tema en particular en realidad me molesta autorreferirme porque si no en los tiempos no dan para nada el año pasado compartimos por estas fechas un estudio largo e intenso de lo que es el cruce de Bien Suf específicamente y lo que es el canto que cantamos tras salir de Bien Suf hoy vamos a complementar eso con algo pero todo quien quiera profundizar en eso hay creo que tres videos en Youtube que llevan el título de Shirat Hayam donde de verdad profundizamos en lo que sucedió antes y en nuestro canto a la salida de Bien Suf a disposición de todos pero llegamos entonces y caramba de que manera se va a partir Bien Suf hay que entender las sutilezas en el juego primero que nada hay una obra de fe que es lo que va a completar el reyón hasta que uno de verdad no se mete hasta que el agua le llegue acá no se va a partir el reyón pero para que nadie crea que es un hombre el que es de verdad poderoso ayer podría haber hecho que Moshe se viera como el líder indiscutible irrupible como que la fuerza es de él como que es él el que puede hacerlo pero no ese es el plan Moshe es solamente el artífice y es el artífice porque es el primero que adopta la fe de modo completo y sabe que es es inamovible es irrupible es incorruptible es la instrucción que le da a Moshe mirad que sutileza le dice estira extiende tu mano derecha sobre el mar veía no perdón esto es después cuando se cierran las aguas pero no importa es lo mismo antes y es lo mismo después no es que Moshe hace algo hace una acción de brujería hace algún hechizo hace cosas prende inciensos dice palabras mágicas no no Moshe extiende su mano sobre el mar y se abre el mar extiende su mano sobre el mar se cierran las aguas sobre los egipcios es un gesto es un gesto que es llamado por el hombre pero que está claro que lo hace ayer mirad es mucho es mucho más claro cuando se cierran las aguas que cuando se abren porque le dice tú extiende tu mano sobre el agua y van a retornar las aguas no es que tú vas a hacer retornar las aguas no no cuando tú ves la voz de aura las aguas se van a cerrar y se van a cerrar sobre los egipcios y demás es obvio que no es tu gesto el que físicamente hace cerrar las aguas pero también es obvio que eres tú el que tiene que dar la señal en nombre de todo el pueblo son ustedes los que dan la señal y soy yo el que hago y eso son todos los órdenes de la vida nosotros abrimos los conductos de uno u otro modo para que llegue a nosotros la bendición del creador pero nosotros de verdad de verdad no producimos la bendición nosotros abrimos los conductos yo abro la puerta de mi casa para que entre el invitado pero el invitado viene por cuenta propia yo hago un esfuerzo más bajo o más alto para recibir un premio pero el premio no es producto de mi esfuerzo de modo directo el premio es lo que a mí me corresponde para mi sustento a Diego en realidad el modo en que recibimos el man el maná en el desierto sigue siendo exactamente el modo en que lo recibimos hoy solo que hoy como vivimos en una oscuridad mucho en una tiniebla mucho más pesada que en aquel entonces y las cosas es más difícil verlas de modo revelado entonces a veces cometemos en el desquicio al estilo de los que lo hicieron en aquel tiempo de creer que lo que tenemos que hacer es agarrar el man recoger 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 y guardarlo abajo del colchón en un cofre fuerte o donde sea guardar la bendición y ahí sea gusano igual que entonces solo que hoy día somos menos perceptivos y no nos damos cuenta pero si no guardáramos y atesoráramos así y nos pusiéramos gordos y pesados por todo lo que cargamos no nos faltaría el man de cada día y utilizaríamos de verdad lo que recibimos cada día para ver lo que fue destinado tendríamos la inspiración más clara la vista más clara no nos costaría tanto ir a donde tenemos que ir animarnos a hacer lo que tenemos que hacer no cargaríamos con tantas cosas sobre los hombros pero de verdad sigue siendo como era entonces no hay no hay una diferencia real cada vez nos llega a nosotros lo que de verdad necesitamos barra merecemos y a veces cuando creemos que nos falta es porque estamos cerrando el grifo si yo cierro el grifo y digo no hay agua cierro los ojos y digo no veo pues abre el grifo abre los ojos vas a ver vas a recibir agua entonces Moshe extiende su mano todos conocemos en términos generales la historia del mar que se abre que se cierra y lo más de vuelta a lo que les dije antes en realidad el camino es muy bonito verlo en un mar entonces Luis Israel entra al mar hace una suerte de curva y sale un par de kilómetros más allá algo más que un par de kilómetros no me acuerdo qué sé cuánto pero unos kilómetros más allá de la misma orilla no hay nada que hacer de la otra orilla no tenemos nada que hacer de ese lado nosotros queremos ir para acá y es todo para la última demostración de Akadosh Baruj Hu de que si hay alguien con la tentación de volver a Mitzrayim de volver a ser siervo de algo que queda por debajo del creador no queda más no hay más nada de todo el ejército de Parvó lo único que queda vivo es el propio Parvó para que pueda contar lo que le pasó no queda otra cosa en pie y salen por allí y Moshe cierra las aguas y de repente se encuentran y la Torah empieza a decir el oficinante acabamos de pasar por la viagulá más increíble ejército atroz viniendo pese a todos los milagros que había habido antes y todo lo demás venían con los carros el ejército más poderoso de la tierra todavía y todo eso sucumbió en el mar de un modo increíblemente milagroso los Midrashim cuentan cosas fascinantes acerca de lo que pasó adentro de ese mar mientras el pueblo de Israel cruzaba y todo era solamente para que el pueblo de Israel fuera capaz de llegar a la fe de la que hablábamos hace un rato y por eso eso tiene tiene cabida en la vida nuestra de cada día de cada uno hay que lograr encontrar de qué manera se nos parten los maras rojos a nosotros y se nos parten y salimos de Midrashim si queremos cada día a veces nos quedamos porque tenemos miedo de sacrificar al cordero como no sacrificamos al cordero no salimos nos quedamos ahí pero si nos animamos a hacer las cosas como estamos llamados a hacerlas salimos de Midrashim pasamos por el mar rojo el ejército del enemigo de dura serviz que quiere oprimirnos sucumbe allí entonces ¿qué es lo que podemos hacer? cantar es lo único que podemos hacer es lo único que tiene sentido de hacer es la voz más alta de todas se mirar antes de cantar qué es lo que sucede dice así el Pazuk y quienes hacemos tefilá quienes elevamos nuestra plegaria desde dentro del sidur todos los días todos los días en la tefilá de Shejarit por la mañana decimos este verso que vamos a decir ahora y a continuación entonamos Shiratayam el canto que cantamos todo el pueblo juntos a la salida del mar rojo y dice así muerto sobre la orilla del mar se terminó terminamos con el cordero tres pasos primero vio vio Israel la mano grande y ahora vamos a explicar qué es la mano grande que hizo Hashem sobre Mitzrayim segundo paso y se llenó el pueblo de Israel de reverencia lo que llamamos reverencia luminosa ese temor que tiene que ver con la reverencia y no el temor del miedo del susto ese temor ante lo imponente ante aquello que más grande que eso no puedo imaginar ya está si ante algo me voy a postarrar es solo ante esto se llenaron de esa reverencia todo el pueblo de Israel ante Hashem y entonces y creyeron tuvieron en una fe en Hashem y en su siervo en Moshem y atención porque es en Hashem y en su siervo en Moshem y acá vamos a tratar de entender qué es todo esto y sobre todo la parte la primer parte está clara vimos todo eso para adquirir el conocimiento que nos fue prometido dos persiotes atrás para que seamos capaces de llegar a una emuná de verdad a una emuná a una fe verdadera irrompible e incorruptible que nos llenamos que nos llenamos de reverencia es fácil de entender también lo que vimos es increíble dice el Midrash que en el momento en que se partieron las aguas tenía un surf se partieron todas las aguas del mundo vaya esto como único dato así todos los mares todos los lagos todas las jarras con agua que habían acumulado las aguas se separaron a medias un tipo estaba tomando un vaso de agua en China y de pronto el agua se dividió en dos en el vaso todo eso ¿para qué? para que fuera famoso y se supieran todos lados que ayer estaban produciendo ese milagro para el pueblo de Israel se terminó la salvidumbre ahora vamos a recibir la Torah pero por fin vamos a hacer un paréntesis breve para tratar de entender qué quiere decir que quiere decir vaya a mí ¿por qué? perdón ah no era para acá este porque ahí también las traducciones suelen ser muy mentirosas o muy insuficientes la palabra fe de verdad no nos dice nada es un problema no me acuerdo alguna vez lo estudié no me acuerdo etimológicamente por qué de una raíz tan larga como fidelitas en latín que alude tanto a la fe como a la fidelidad produjeron una palabra tan chiquita como fe alguna razón no habrán de ninguna pero la verdad es que la palabra fe nos remite a algo completamente hermético no parece que no es decir nada son dos letras no remite a ningún lado cuando no va la etimología y se entera que viene de fidelitas que tiene que ver con la fidelidad entonces algo se empieza a aclarar porque eso implica que hay una conexión entre dos hay algo que es fiel a algo más alguien que es fiel a alguien más entonces la idea de la fe entonces ya en español antes de entrar en la raíz de Muná tiene que ver con una reciprocidad tiene que ver con que hay dos partes que una crea en la otra que una es fiel a la otra y por eso en hebreo de la misma raíz que Muná sale Neemán o Neemanut Neemanut es fidelidad Neemán es fiel decimos todos los días en la etfilada de la Amida la segunda verja que decimos decimos de Neemán Atá y fiel eres tú lejajayot metim para revivir muertos y no vamos a entrar ahora en por qué habla de la resolución de los muertos allí especialmente los invito a quien quiera profundizar en eso a dos charlas con el nombre de la resolución de los vivos que hicimos en Barcelona hace dos años donde profundizamos en ese tema en particular pero hablamos de que Allem es Neemán que Allem es fiel a lo que nos ha prometido y también en cada generación porque esa barajá tiene que ver con la resolución de los muertos para el fin de los tiempos pero tiene que ver también con la resolución de los vivos tanto en términos de que hay mucha gente que está viva pero no lo parece y tanto en términos porque no ejerce de vivo digo quien no ejerce de vivo quien vegeta en la vida y no aporta a sí mismo y a su mundo nada está vivo pero está muerto y tanto en términos de quien no sobre nadie padece de una enfermedad terminal y los médicos que tienen permiso de la Torah para curar pero no para condenar le dicen te quedan tantos días de vida y esos médicos no merecen ser médicos y entonces nosotros decimos en la segunda barajá de la mirada tú eres el único que puede curar en definitiva en ti confiamos y vaya que conocemos y no voy a abundar en ello ahora porque están esas tres o cuatro horas de la resolución de los vivos en Youtube pero conocemos infinidad de milagros contemporáneos producidos por actos de fe para volver a la vida a aquel a quien le quedaba una nada de vida ya está estaban haciendo la cuenta regresiva cuando vino un rap de verdad le dijo no, no, no así no se hace no hay cuenta regresiva vamos a salir adelante entonces hizo las cosas que los médicos no saben hacer y estamos de vuelta aquí y barujas yem conocemos personalmente en persona gracias a Dios conozco muchísimos casos este venemán atá se le da emunada de vuelta nosotros decimos que yo tengo emunada en a yem y de alguna manera a yem tiene emunada en mí al revés del chiste de Dios no existe en nich nich no existe Dios nosotros decimos yo tengo emunada en a yem y a yem tiene emunada en mí estamos ligados por el emunada la palabra emunada también nos remite a la raíz de omán un omán en hebreo es un artesano alguien que torna una idea en algo fáctico alguien que ejerce su arte desde la idea hasta la producción de un objeto la producción de algo palpable la producción de algo de este mundo eso es un omán y eso es lo que hace que Adolfo Lujú cuando crea el mundo es una concatenación desde el mundo previo al de las ideas hasta el mundo de la densidad pero todo halla su raíz todo el tiempo en su origen más alto de todos se sepa omán mantiene la idea viva para seguir produciendo el objeto solo que en el caso de los hombres como somos limitados y condicionados al tiempo tenemos la idea de una silla producimos una silla y ya no necesitamos estar dándole vitalidad a esa silla todo el tiempo en el caso del creador con el mundo si por un instante solo el creador dejara de pensar este mundo este mundo no existe más si por un instante solo el creador no recreara este mundo al igual que hizo en Bereshit no habría más mundo pero sería como si nunca hubiera existido no es que se destruiría sería como si nunca hubiera existido antes si por un instante solo no saliéramos de Mitzray seríamos siervos y eso ya depende de nosotros tenemos que querer salir de Mitzray Emuná está el mundo son las 3 y 10 de la mañana ¿qué hora son? ah bien estamos bien este 3 y 6 minutos este Emuná por fin también responde al mismo rey que la palabra Amén esa palabra Amén que la utilizan muchas otras religiones y idolatrías varias y demás sin saber qué es pero Amén de verdad es una declaración de Mitzray de Mitzray también viúrico y Amén cuando decimos la palabra Amén enseña a nuestros sabios que tenemos que representarnos mentalmente el acróstico reflejado en la palabra Amén que es las palabras El Medech Neemán la primera palabra empieza con Alef la segunda con Mem la tercera con Nun y por lo siguiente dan la palabra Men y estamos diciendo Kel que es uno de los nombres del Creador que alude de la Cifra de Gesed alude a la piedad de Hashem a la dadimosidad de Hashem etc Melech Rey que ya no es la dadimosidad es el que gobierna de verdad Neemán fiel fiel y unívocamente Hashem es fiel a mí y yo soy fiel a él y las tres cosas juntas conforman la palabra Amén y en eso tengo que concentrarme cuando digo Amén entonces vamos de vuelta ese verbo esa emuná es interesante que yo no sé estoy pensando ahora no conozco ningún otro idioma a ver si a alguien si a alguien se le ocurre algún otro idioma en el cual se pueda conjugar la fe que la fe sea verbo como en hebreo en hebreo en hebreo es le ha amim en español tenemos que decir tener fe y no la sacamos del sustantivo de ninguna manera en inglés es to have faith es lo mismo en hebreo decimos le ha amim es un verbo es acción de adentro no es una cuestión estática es un verbo activo no puedo estáticamente tener fe no puedo estáticamente vivir Torah tampoco es todo acción es una acción que ocurre dentro mío y se proyecta en cada acción que yo saco hacia afuera y decimos hay una emuná en dos planos hay una emuná en el yem y hay una emuná en algo que es proyección de ayer sobre la tierra que es ¿está rechando solo breve o no en la emuná diciendo no? no en la mayoría de los casos solamente en cuando uno dice vilcata mazón la bendición de después de la comida una de las bendiciones que están en el medio de vilcata mazón que es la que dice Uvenei Yerushalay y construye Yerushalay esa brajá al final se le dice a mí igual porque es una brajá que es colectiva aunque uno la esté diciendo solo veate que es una explicación mucho más larga en esa sí en las otras bendiciones que uno dice cuando la se te fila solo no se contesta a mí la se me eso es otro de los síntomas en que el judaísmo es gregario no se puede vivir Torah de una o sea se puede de modo muy incompleto en la práctica de la Torah necesitamos estar juntos necesitamos trabajar los unos con los otros el síntoma o el reflejo más elemental de ello es que yo necesito que alguien me responda amén necesito responderle amén a alguien más si no mi bendición queda incompleta y la bendición de ese alguien más también queda incompleta por eso siempre tendemos a que las mitzvot se cumplan en conjunto la gran mayoría de las mitzvot se cumplan en conjunto la plegaria si tengo oportunidad de hacerla dentro de un grupo es una plegaria enormemente más completa que llega a lugares a los que no puede llegar la plegaria de uno no todos podemos no siempre podemos etcétera no hay que mortificarse por ello pero hay que intentarlo y no solo a nivel de la plegaria en general crecer en Torah no es algo que sea propicio hacerlo de uno es una actividad comunitaria los judímenes de Torah aprendemos a ser comunidades y aprendemos a ser comunidades capaces de vivir con Shalom porque aprendemos a asignar roles a cada elemento de la comunidad y hay un Kohen y hay un Levi y hay un Israel y hay un trabajo para cada quien y hay una función para cada quien dentro de la comunidad y no hay nadie más alto que nadie lo que hay es un trabajo que funciona como funciona la sorga lo que hay en el cuerpo porque en esta época nos ha tocado que la enfermedad más terrible y más atroz que diezma de la humanidad sea precisamente el cáncer porque ¿qué es lo que sucede en el cáncer? una célula que está en el estómago para dibujarlo una célula del estómago decide que no que a ella le gustaría ser célula del esternón y empieza a conducirse como si fuera célula del esternón o de cualquier otra cosa y una célula de la planta de pie protesta y dice yo quiero ser neurón entonces nos quedamos sin planta de pie que funcione y se empieza a generar un órgano extraño allí que no tiene nada que hacer y que no obedece a la armonía que tiene que operar todo el cuerpo entonces ahí empieza la metástasis porque se empieza a organizar una revolución una toma de poder de alguien que quiere ser cerebro en la planta de pie alguien que quiere ser esternón en el estómago entonces se dispara se dispara el descontrol de alguna manera por causa de que nadie está conforme con su función y cada uno empieza a hacer cosas que no le son con naturales que no para eso fue creado si lo mismo eso ocurre en chiquito en los cuerpos de las personas Dios quiera que no sobre nadie que nosotros amemos porque ocurre a nivel grande ocurre a nivel de nuestras sociedades las sociedades operan de ese modo caótico las sociedades humanas en general vamos a empezar por el principio dijiste nosotros quiero decir que sí hay una comunidad bueno entonces hay una comunidad segundo bueno también vamos a lo que pasa que yo de vuelta no autorreferirme o decirme piropos a mí mismo no me funciona pero en realidad esa es la pretensión o el sueño de la comunidad electoral habemos muchísimos dispersos por todos lados y bueno Barú Fuyem acabó nos regaló para estos años para la generación de la mayoría herramientas que fueron creadas con la intención de hacer cosas que en realidad no nos interesan pero que son muy útiles para hacer las cosas que sí nos interesan fíjate que tenemos una comunidad maravillosa en la que bueno nos vemos en pantallas pero de alguna manera nos dividimos roles de alguna manera nos ayudamos entre nosotros de alguna manera hemos llegado a cosas tan maravillosas juntos como la campaña de Teirim que tenemos operando en Facebook donde se dicen libros de Teirim todas las semanas y donde cada vez que alguien tiene a alguien que necesita de verdad redención salvación enseguida se ponen cientos de personas a decir Teirim por él eso es comunidad ojalá lográramos ser mucho más activos y eso lo digo en primera persona del plural la verdad es que no hay límite para que podamos desarrollar lo que tenemos ahí en la comunidad no hay límite nosotros estamos no hay límite que no se me hace por el tránsito 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 por todas las personas pero también por otra nosotros personalmente a nosotros no nos afectamos que no somos de parte de las personas porque no estamos bien preparados para nivel de ellos entonces hay muchas razones por donde se miren que no somos cercanos a ser parte de esas comunidades la verdad es que la gente sabe que la gente nos está avisando desde el 15 de diciembre por teléfono que iba a venir a la votación y la gente es con los de la boda y los que están aquí que podemos venir hoy a ese taller pero a veces es muy cerrado el ciclo de las personas no tienen ni siquiera los niños porque nosotros no somos lindos para eso te cuento un secreto ¿cuál? a mí tampoco me invitan ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? pero estamos estamos cada uno de vuelta si estás si eres célula del brazo izquierdo no quieras la célula del muso cada uno tiene un rol que cumplir y vamos caminando cada uno a su camino pero el que le toca ser célula del brazo izquierdo tiene que lograr formar parte de un proyecto que se llama el brazo izquierdo más hábil y fuerte que existió en el mundo y que ayuda al brazo derecho y así sucesivamente por alguna razón ayer te puso para que te desarrolles en todo lo que tienes que hacer en Bogotá hay mucho para hacer en Bogotá también y me parece que va a llegar el momento de que sea Israel en el lugar pero 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 mira acá va para cada cosa de vuelta lo que lo hemos dicho muchas veces uno se angustia y cada uno se angustia no solo tú yo también porque caramba no estoy donde quisiera estar no llevo lo que quisiera llegar no sé lo que quisiera saber no hago lo que quisiera hacer no es eso lo que importa el camino de Torah no tiene nada que ver con eso el camino de Torah es saber hacia donde voy es eso donde estoy estoy donde ayer me puso y de allí hacia adelante lo que voy caminando si ayer te puso en un lugar determinado no estás en un lugar de otro que fue puesto en otro es donde ayer te puso y desde allí hay una línea que va derechito 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 hasta el horizonte hasta el mejor horizonte posible y no tiene la misión de llegar tiene la misión de intentarlo sin pausa y dice y dice a nuestros sabios en Masejet Brejot en el Tratado de Brejot en el Talmud que Akadosh Baruj Hu suma las buenas intenciones a la acción que se logró lo que tú te propusiste hacer se suma a lo que conseguiste hacer ante los cielos eso es lo que hay que hacer tenemos que hacer lo mejor que podemos por un lado siendo lo más creativos posible y por otro lado siendo lo más esforzados posible yo a veces me lamento de si me lamento de que no hagamos todo lo que de verdad podemos como si todo el javelín de la comunidad de Torah disperso por todos lados pusieran todos a unizo en un poquito de esfuerzo haríamos cosas increíbles todos juntos desde un desarrollo tecnológico que nos permitiera hacer cosas mucho más grandes a estar en muchísimos más lugares que nos necesitamos a cosas tan sencillas como tener una campaña de trading no con 300 o 400 personas sino con 5.000 pero bueno desde otra gente vamos en camino y hacemos lo mejor que podemos en nuestros tiempos ¿cuál es el de Israel que no queremos salir? ¿cuál es el congreso que no queremos salir? ¿alguien quiere contestar? estamos llenos de Israel de los que no queremos salir piensa piensa a cuántas cosas estás sometida a que no eran tú misma que no son tú misma ¿cuántas cosas resultan como si fueran imprescindibles en tu vida sin serlo? y que la necesidad de satisfacerlas te abarca el único tesoro precioso que tienes que es tu tiempo piensa cuántas cosas te atan a servidumbres diferentes que no te permiten volar con elas propias y salir a vivir una vida distinta de otra manera de cuántas cosas dependes que en realidad son externas al camino que eliges eso es Mitzray Mitzray es decir en el medio del desierto cuando nos pusimos a extrañar lo que había y entonces nos aburrió el comer el man y ojo los que nos aburrió comer el man son los que no estaban a la altura porque si estaba a la altura de la humanidad correcta sentían el man el sabor que quería cada día pero que no estaba a la altura sentía siempre el mismo sabor y eso era muy aburrido entonces empezó a extrañar la comida que tenía gratis como si fuera en Mitzray y explican nuestros sabios que la comida que añoraban en algunos casos era la comida pero en otros casos era el libertinaje sexual que añoraban eso porque antes de recibir la Torah podían permitirse un cierto nivel de libertinaje sexual algunos añoraban la comida y otros añoraban otros placeres físicos porque ahora estaban constreñidos porque había que caminar por el camino hacia adelante y si vas caminando por el camino hacia adelante no te puedes andar desviando para todos los costados todo el tiempo en cambio un sinónimo a la palabra de Mitzray podría ser apego es una herramienta de Mitzray no un sinónimo es una herramienta pero si hoy día en todo caso es la principal herramienta claro todas aquellas cosas de las que dependemos si yo dependo de tener una infinidad de objetos que tengo que estar renovando todo el tiempo y dependo de lo que me dicen en los espejos y dependo de cómo me ven los demás y dependo de en qué círculo social estoy y dependo de una infinidad de cosas diferentes bueno dependo de todo eso estoy atado por todo eso son ligaduras todo aquello a lo que estoy apegado me liga en cambio si yo dependo solo de lo más básico de todo si yo para mí mismo siento que lo puedo arreglar con lo más elemental entonces caray mis dependencias son mucho menores cuanto menores sean mis apegos menos depende ¿les trata ayer? o sea llegamos a que la emuná es en ayer y en mohé que es su ciervo aquí hay un ustedes saben que me gustan mucho los números porque los números en la Torá son el certificado que el puso es perfecto y acá hay un número un juego de números maravilloso esa gente es impertinente creen que tienen que llegar a algún lugar yo lo hablé además díganme a la policía que estamos estudiando doctorado díganme que uno para ver pero yo también es una cabeza de 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 de